Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta sesión de Youth for SGs. El día de hoy tenemos dos súper invitados. Ambos forman parte de una organización llamada UYP, la cual nos darán más detalles conforme vayamos avanzando en esta conversación. Agradezco la presencia de Andrea, la presencia de Santiago, quienes esperemos sean ya invitados frecuentes en Youth for SGs. Y el tema para esta sesión son los acontecimientos de Beirut, en el Líbano, los acontecimientos de las Islas Mauricio y California. Específicamente tratamos este tema porque parecen sucesos aislados, sucesos que han acontecido en puntos geográficos muy distintos. En un tiempo sí un poco separado, pero al final de cuentas en el mismo año, en el 2020, pero que a consecuencia del coronavirus nos hemos dado cuenta que como sociedad somos vulnerables. Y lo que pasa en un lado nos afecta totalmente en el otro lado del mundo, ¿no? La cuestión de Beirut, una explosión que destruyó media ciudad, las Islas Mauricio, donde una contaminación por un buque japonés que tiene que andar haciendo cuando la ruta no es... La ruta marítima ni siquiera es cerca de las Islas Mauricio, y un acontecimiento que es un poco más frecuente para los Estados Unidos, como son los incendios. Y vamos a tratar de abordar estos tres tópicos de una manera más libre, donde nos podamos sentir identificados o podamos destacar algún punto que nos sea relevante. Y le cedo la palabra a Andrea, si gusta empezar, para empezar con un diálogo y destacar ciertas áreas sobre estos tres temas. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, Roberto. Estoy muy emocionada por estar aquí. Y a mí me gustaría empezar, tú acabas de mencionar ahorita que a pesar de que son eventos aislados, tenemos que reconocer que como naciones e individuos interdependientes, todo tiene un impacto en nosotros. Y yo quisiera saber de parte de ustedes, ¿cómo les impactó saber estas noticias? ¿Y qué acciones tomaron tras saber de ellas? Sí, si quieres voy yo, Roberto. Yo tras ver las noticias, al principio pensaba, es que sabes que son súper diferentes porque ocurren en diferentes lados del mundo. Y también pues ahora sí que las consecuencias y lo que sirvió yo es diferente. Pero yo encontré un común denominador, que en los tres casos hubo intervención humana. Llámese, voy con un buque a Mauricio y lo estaciono y colapsa y se caen 1500 toneladas de petróleo. Llámese, voy a dejar en una bodega este material súper explosivo que pues estaba, tal vez no condenado, pero pues era muy peligroso y pues podría ocasionar algo así. O llámese, voy a hacer un gender reveal en medio del bosque y pues ocasionó un incendio. Entonces, yo creo que aquí el punto es que, aunque cada uno siempre tenga ciertas características diferentes, sí se cumple este requisito donde el humano siempre está interviniendo. Y lo que a mí me deja es que es complicado y digamos algo difícil de entender por qué nuestras actitudes tienen esas repercusiones. Y más cuando, por ejemplo, quemas muchísimas hectáreas de bosques, ¿no? Entonces, eso fue algo que a mí sí me hizo muy interesante. No sé qué me dicen ustedes. No, estoy completamente. Ay, perdón. Adelante, adelante, Andrea. No, o sea, estoy muy de acuerdo contigo en cómo hablabas del tema de la intervención humana. Porque al entrarme en estas noticias, entre muchas otras que han ocurrido en años pasados y en este año, creo que más allá de ver los efectos negativos que tendrá estos sucesos, cómo afectarán el desarrollo de naciones enteras, cómo afectarán, cómo viven las personas en otros lugares, me hizo pensar mucho en que somos una población vulnerable a nivel mundial y que nunca, o sea, nos expone a la idea de que nunca estamos absueltos de las consecuencias de nuestras decisiones. Y creo que hoy en día podemos entender que hay tanta información allá afuera que no saber a qué van a llevar tus decisiones es pura negligencia personal. O sea, hoy en día entendemos que hay demasiadas consecuencias a todo lo que hacemos, a todo lo que consumimos, a todo lo que vemos, a todo lo que utilizamos. Y el hecho de no querer hacer un cambio en nuestra pequeña rutina y en pequeñas actividades puede afectar de manera grave a nosotros mismos y a otras personas. Sí, justo, totalmente. Yo creo que los dos lo abordan en un punto excelente, que es este factor de intervención humana y cómo al final de cuentas los sucesos de un lado u otro nos afectan o derivan de un ser humano a otro, ¿no? De una manera directa o indirecta. Específicamente yo creo que cualquier persona que esté viendo este programa pues no es ajena a la temática de estos tres acontecimientos, pero más que eso, pues lo que a mí me interesa es esta percepción que como ciudadanos tenemos que le decimos que es solamente una noticia, ¿no? Cuando realmente en el caso de las Islas Mauricio es un desastre ecológico el cual todavía no se ha medido, no tenemos la información certera, o sea, hemos visto, yo creo, fotografías, hemos tenido una información, pero no nos afecta tanto como el estar ahí, como el ser un ciudadano y decir, oye, o sea, la vulnerabilidad que tenemos y es esta empatía que igual podemos generar y decir, ok, fue en Mauricio, realmente a mí no me afecta, pero podemos ver que son sucesos que han acontecido de manera frecuente y decimos, ok, ¿cuándo va a ser México? Tenemos que esperar que pase en México o en cualquier otro país de Latinoamérica y no vamos a hacer nada. Cuando se tratan de un efecto medioambiental, como lo fue también en California, donde las imágenes son impresionantes, vamos a intentar poner en el edit del video imágenes de todos los sucesos, gracias. 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 La escena roja, como de película de miedo o escena de Stranger Things, y la gente así como de, wey, ¿qué está pasando? Entonces yo creo que esto es totalmente algo que nos puede afectar, incluso la relación que tiene y cómo lo podemos ver, fue en los cinco tornados o ciclones que había en el Pacífico y cómo las cenizas ya estaban en el otro lado, en Washington, ¿no? Y la contaminación y demás cuestiones. Y justo cómo lo podemos abordar como ciudadanos o qué hemos podido escuchar como desde una perspectiva personal, yo creo que nos revelaría mucho. Entonces, no sé si quieran como seguir esta ronda otra vez, donde Andrea, Santiago, y se devuelve la palabra, donde pues podamos compartir un poquito de cómo estas noticias, cómo nos llegaron, ¿no? Sí, si quieres, yo comienzo, Andrea. Algo que a mí me impresiona muchísimo es el tema de Mauricio, porque hablamos que ese, pues, barco de cargamento cae sobre un recife sumamente importante, el cual es protegido por Mauricio. Y este, este recife muy importante tiene muchas, este, digamos, cualidades que lo hacen imprecedente para el planeta y muchas veces se le llama literalmente el bosque del océano, ¿no? ¿Por qué? Porque existen muchísimas especies marinas que habitan ese lugar. También tienes todos los corales que son súper importantes. Y a qué me refiero con que eso es importante, que cuando tiramos petróleo, cuando pasan ese tipo de cosas, este, se pierden muchas de esas especies y eso tiene no solo efectos en Mauricio, sino en todo el mundo. Entonces, ahí, pego con mi primer punto, porque sí creo que es importante poner sobre la mesa que estos acontecimientos no solo afectan a Mauricio, sino que afectan a todo el planeta, porque los medios naturales no reconocen fronteras. No reconocen si es nada más, si ese territorio es de Mauricio, no lo reconocen, es el planeta entero. Y por ello tiene implicaciones muy grandes, igual con los manglares y demás cosas. Entonces, ¿qué pasa con nuestra participación ciudadana? Yo creo que el primer punto es que no debemos de ser apáticos ante estas situaciones. Debemos informarnos, debemos entender qué está pasando, para también poner resistencia a nuestros países. Entonces, aunque afecta a todo el planeta, concuerdo con Roberto que este tipo de cosas, si no se cambian las actitudes que trajeron esos desastres, pueden seguir ocasionando en cualquier otro lugar del planeta. Entonces, creo que debemos ser muy empáticos con eso y debemos realmente interiorizar que lo que pasa en otros lados nos afecta a nosotros y podría también ocurrir en nuestras localidades. Digamos, ser como el ground zero para ese tipo de cosas, estar presentes con ello. Y bueno, existen muchas acciones que luego lo platicaremos, creo que en otro segmento, Roberto. Pero sí, considero que eso es clave para tenerlo muy en mente y entender que no solo nos afecta a la gente de Mauricio, sino a todos y a todas. Bueno, Santiago, a mí me encantó porque me quitaste muchas palabras de la boca. Gracias a Dios, pienso muy parecido a ti, bueno, a los dos, en muchos temas. Pero yo quiero tocar tres puntos, dos de los que mencionó Roberto y dos que mencionó Santiago ahorita. O sea, como acaba de decir Santiago, no es una realidad ajena a la nuestra. Sigue siendo nuestro mismo planeta, sigue siendo un circuito de naciones interdependientes y todo lo que suceda allá nos va a afectar a nosotros pronto o tarde, de alguna manera u otra. Y es por eso donde tocamos el tema de lo que es el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible tiene tres esferas por una razón. Porque lo que pasa en una va a afectar a la otra. Es un ciclo. Si algo pasa, como tú mencionaste ahorita, como un desastre ecológico, va a afectar también a la esfera económica y va a afectar también a la esfera social. Y lo podemos ver en California. O sea, más allá del desastre ecológico y ambiental que está ocurriendo en los bosques debido a los incendios, tú también mencionaste el tema de la calidad de aire. Y hay mucha gente que ahorita, en especial por la pandemia, pero incluso sin ella, no se puede dar el lujo de resguardarse en su casa y evitar salir a tener que absorber esta calidad de aire tan nociva para su salud y que les pueda hacer tanto daño en su bienestar personal. Y una vez que tocamos este punto, mientras más personas tengan un efecto negativo en el área de salubridad de su vida, también va a tener un impacto en la economía del país, ya que más gente va a necesitar acceso al recurso de la salud y el cuidado. Entonces, podemos ver, este fue un ejemplo perfecto de cómo una cosa conllevó a la otra y cómo de por medio nos va a afectar a nosotros también, a pesar de que estemos en otro país. Por otro lado, también me gustaría tocar el tema de la apatía que mencionó Santiago, porque tú ahorita hablabas de cómo nos impactó esta noticia, Roberto, y lo que vimos, y sí vamos a tener que esperar a que ese tipo de sucesos y ese tipo de circunstancias afecten a Latinoamérica o afecten a México. Pero tristemente, yo me he dado cuenta y creo que ustedes también, de que después de ciertos sucesos trágicos y devastadores, las personas tras un par de tiempo de apoyar y de querer estar ahí, de sí, no, yo estoy, yo ayudo, yo participo, lo dejan atrás, lo olvidan, el momento se va y regresamos al mismo tipo de mentalidad apática y negligente que teníamos antes de experimentar el suceso. Entonces, como mencionaba Santiago, creo que el primer paso como ciudadanos comprometidos con la evolución de nuestro país y la evolución de las naciones del mundo, tenemos que dejar esa apatía al lado. Y ese ego y ese orgullo que a veces nos limita a pensar que somos vulnerables, que dependemos de otros y que estamos absueltos de esas circunstancias. Y una vez que pasas el tema de la apatía y estás un poco más consciente de tu posición en el mundo y el rol que juegas, tienes que identificar cuáles son los privilegios y los recursos que tú tienes a tu favor para poder generar este tipo de cambios. En el caso nuestro, me da mucho orgullo poder decir que tenemos el privilegio y el lugo de tener acceso ilimitado a información, acceso a una educación de calidad, acceso a otras personas que nos pueden ayudar a prepararnos mejor para tomar este rol de agentes de cambio. Y una vez que nosotros estemos informados, aprovechar también los recursos de comunicación que tenemos para compartirlos con otros, para hacer llegar la información, para crear lugares como estos y espacios de discusión donde se conversen los temas y se puedan hacer propuestas de solución. Y una vez que pasa todo esto, realmente ponerte a hacer la acción porque como Santiago y yo hacemos mucho en nuestro programa, es muy fácil querer discutir, es muy fácil debatir, es relativamente fácil informarse, pero el hecho de realmente ejecutar una acción y tener un plan de desarrollo para solucionar estos problemas es la parte compleja. Entonces, tiene que haber mucha disposición de decir, esto es parte de mi realidad, yo tengo que participar en ello y más que solo tener palabras, tengo que traer acciones. Ok, me encantó esta participación de Andrea, la cual fue muy concreta en varios puntos, donde de una manera precisa, yo creo que hablamos sobre estos efectos colaterales a corto y mediano plazo derivados de estos desastres ecológicos o medioambientales y justo era esta primera sección de la transmisión donde queríamos hablar por qué son relevantes estos sucesos, yo creo que con esto terminamos esta primera sección donde podemos visibilizar que son exactamente relevantes por la interrelación que existe entre la economía, la sociedad, la política y es justo este punto, yo creo que es necesario abordar el punto político y es este siguiente punto para abordar en el live donde nos trataremos de situar en un panorama donde hablamos sobre un marco normativo en el ámbito de México o en el ámbito internacional porque mencionábamos que las Islas Mauricio son un tesoro global y cuentan con una normativa increíble para la protección sin embargo vemos que hay un desastre ecológico que nadie tenía pensado que nos tomó de sorpresa a todos y el marco legal está ahí, el marco internacional las políticas y los tratados y el petróleo matando delfines y demás especies en peligro de extinción de una manera impresionante de igual manera en California en Beirut donde existe una normativa para los buques y la movilidad de cargo y demás y era una cantidad impresionante de explosivos como lo mencionó Santiago y en California con el tema de los incendios donde es un tema presupuestal donde se destina un presupuesto específico para tener una infraestructura en caso de incendios debido a que es frecuente por las temporadas de calor etcétera y yo creo que en el caso de México no estamos muy lejanos a estas circunstancias actualmente se están llevando distintos megaproyectos en México yo creo que como jóvenes no hablamos suficiente de eso no sé si porque no nos interesa no sabemos el impacto que pueda tener o cual sea la razón pero es justo este punto de en el caso mexicano incluso el presupuesto para los incendios y demás secretarías que se que se encargan en los bosques del cuidado de los bosques pues han prácticamente desaparecido entonces yo creo que esto es una señal de alarma que como ciudadanos debemos de estar presentes hay distintos movimientos internacionales como Fridays for Future y distintas agencias y movimientos y realmente por la cuestión de la pandemia todo esto se ha venido abajo ha estado apagado y bueno hablamos de una presencia mediática pero no creo que sea suficiente no es lo mismo el estar presente el movilizarnos de manera colectiva que el hacerlo de una manera mediática entonces me gustaría escucharlos desde un contexto mexicano que ven o que pueden opinar de todo lo que se está haciendo en distintos temas no sé si el tren la refinería etcétera claro este si quieren comienzo yo creo que hay diferentes planos por donde verlo ¿no? pero a mí siempre me gusta concentrarme en lo bueno y digamos que lo que yo creo que está funcionando en México es este marco legislativo donde se tienen grupos de trabajo sumamente destacados en mi opinión los cuales están llevando a cabo varias estrategias ¿no? entonces por ejemplo hace poco tiempo salió la estrategia legislativa para la agenda 2030 la cual trata este absolutamente de revisar el marco normativo federal y así poder tener en mente qué propuestas se pueden digamos adicionar a las leyes cuáles se pueden reformar qué acciones concretas que puede hacer el poder legislativo para que la agenda 2030 esté en el marco normativo de México esto para mí es muy importante porque aunque yo creo que en este momento no se tiene ese marco normativo si se está viendo y se está planteando esa importancia que tiene el adjuntar y el poner la agenda 2030 en nuestros textos magnos en nuestras normas y leyes entonces yo considero que por ese lado estamos bastante bien y ahora lo que falta es esta convicción política la cual considero que debe de existir para que esas reglas y leyes que se puedan adjuntar al marco normativo mexicano se puedan ejecutar porque algo que yo considero que sucede muchas veces es que aunque se encuentre en la ley a veces no se lleva a cabo ahí se deja en puro papel escrito hay un segundo punto o una segunda visión que yo quiero abordar que es las acciones del ejecutivo yo considero que aunque tengamos una oficina de la presidencia la cual este tenga como bueno dentro de su dirección la implantación de la agenda 2030 y haya hecho estrategias nacionales para su implementación existen muchas contradicciones cuando hablamos de los de los megaproyectos que están ocurriendo y yo me acuerdo que en una conferencia que tuve el gusto de escuchar a Gemma Santana yo le pregunté oye ¿cómo va a funcionar todo esto con por ejemplo la planeación del Tren Maya las refinerías que van en contra de la agenda 2030 y de sus metas que estamos hoy en día estamos un poco atrás y me dijo estamos haciendo lo que más se puede ¿por qué? porque muchas veces ese tipo de decisiones no recae en ellos entonces yo considero que existe una disparidad muy grande entre los grupos de trabajo la oficina de presidencia y sus esfuerzos y los decretos las propuestas del ejecutivo van en contra de lo que se está tratando de lograr y pues esto trae bastantes consecuencias negativas para también pues tener esta convicción política general de continuar con los esfuerzos de la agenda 2030 desde sus tres dimensiones entonces eso para mí es lo que está sucediendo en México con el marco normativo gracias a mí estoy de acuerdo contigo en muchas cosas que dijiste pero para mí cuando me enteré sobre la estrategia legislativa que salió hace menos de un mes o sea hace 27 días salió esta nueva estrategia legislativa la tomé de un lado completamente distinto porque cuando me puse a leer y observar el documento lo que expresaba es que era un documento con el propósito de identificar las áreas de oportunidad que ya existían en estos grupos de trabajo por el desarrollo de la agenda 2030 y era un documento que quería ahora empezar a facilitar más los procesos para alcanzar el cumplimiento de los objetivos y la verdad me puso muy triste porque como sabemos este año el 2020 uno de los puntos de partida para la organización de las Naciones Unidas para evaluar los indicadores de éxito y que también se estaban alcanzando los objetivos a mitad de tiempo por así decirlo porque ahora nos quedan 10 años más para llegar a la meta final por así decirlo y tristemente se registró y se declaró que colectivamente no se ha logrado ninguno ninguno se ha completado de manera total y México no es excepción de eso en México ninguno de los objetivos se ha logrado de manera total y solo 3 de ellos representan un avance grande solo 3 de los objetivos tienen un avance mayor al de 75% y creo que esto nos hace reflexionar mucho en cómo va el país porque si ahorita en el 2020 es que están volviendo a desarrollar documentos que nos ayudan a identificar áreas de oportunidad creo que estamos muy atrás y creo que México es un país que tiene muchísimo más potencial y que podría dedicar más tiempo y atención a estos temas como para hacerlo desde ahorita sé perfectamente que no son documentos nuevos ni que son estrategias nuevas y que son cosas que se vienen trabajando desde antes pero el tipo de documentos que se están desarrollando ahorita para mí o sea bajo mi perspectiva debieron haber sido realizados hace años y por otro lado creo que también tenemos que tocar que la información va a cambiar radicalmente porque el mundo y las sociedades cambian radicalmente en el 2019 la subsecretaria de cuestiones multilaterales registró de que no estamos bien ha habido mucho desarrollo en el área de género que es uno de los objetivos como lo conocemos en el tema de que haya equidad para los dos géneros y que las mujeres y los hombres tengan mismas oportunidades y las mismas libertades en nuestro país y sin embargo tenemos como perfecto ejemplo este año que es 2020 en el cual las mujeres han tenido que salir más que nunca a la calle a pelear por sus derechos y a abogar por su libertad porque tristemente la inseguridad que sienten y las cosas que viven solo incrementa de manera negativa en el primer semestre del año 9.2% de feminicidios se incrementaron para las mujeres y hoy en día se sabe y se registra que 10 mujeres mueren en México al día entonces ¿cómo es posible que en 2019 haya habido un gran avance en el tema de equidad de género y en el tema de libertad para las mujeres y en menos de un año hayamos regresado tanto a este tipo de cuestiones entonces sí estoy de acuerdo contigo de que es algo muy bueno de que se haya sacado esta estrategia legislativa pero siento que vamos un poco tarde y la verdad eso para mí me entristece mucho y en cuanto a lo que mencionaba Roberto previamente sí estoy completamente de acuerdo contigo que no tiene el mismo impacto pararte allá afuera y actuar que simplemente hacerlo a través de estos medios pero así como han habido muchas cosas que cesaron de pasar y que dejaron de ocurrir creo que han habido muchas cosas que empezaron y muchas cosas que salieron a la luz y como mencionaba Santiago yo también soy una persona que prefiere enfocarse en lo positivo así que creo que hay personas como nosotros como nuestro programa que aprovecharon este tiempo y dijeron ok con los recursos digitales que tenemos con el tiempo que tenemos ahorita en nuestras manos debido a nuestra situación privilegiada ¿qué podemos hacer? ¿y cómo podemos accionar el cambio desde aquí? y creo que eso demuestra claramente lo que yo considero o lo que yo me imagino que debería ocurrir a un nivel nacional tenemos que tener planes que se adapten a los cambios planes que estén hechos para poder ser resilientes a cualquier cuestión que ocurra y bueno sí ese es mi punto de vista yo creo que igual en esta ronda señalan puntos súper importantes como lo es el decenio de acción por los objetivos de desarrollo sostenible donde nos quedan solamente 10 años para el cumplimiento de la fecha límite del septiembre 2030 para lograr estos 17 objetivos y es justo esta estrategia legislativa que comentan y la interrelación entre los distintos poderes en el marco mexicano donde destaco de una manera impresionante la importancia que tiene cada uno de estos poderes y la interrelación como nosotros como ciudadanos y el ser críticos el observar cuáles son sus acciones cuál es su trabajo desde el ejecutivo con los megaproyectos desde el legislativo con sus estrategias que salen 5 años tarde by the way y desde el judicial como es el tema de violencia de género y demás problemas derivados si algo nos podemos dar cuenta derivado de la pandemia global de COVID-19 en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible es que no hay nada seguro que el progreso no es una garantía y que el beneficio y el progreso de la sociedad es algo constante y que construimos diariamente no es algo que ok ya un día matan o la tasa de asesinatos como mencionaba Andrea es de 10 y ya mañana va a ser de 9 no por el contrario se puede duplicar o pueden aumentar como en este contexto de coronavirus ha aumentado la violencia intrafamiliar entonces las cifras vuelan muchísimo ¿no? y justo esta importancia que tenemos como ciudadanos de seguir regulando de seguir informándonos yo creo que es fundamental porque no hubiera no en el contexto mexicano no nos ha pasado nada o hasta ahorita como es Beirut como Mauricio como los incendios en la costa de Estados Unidos pero yo creo que si estos tres sucesos de manera aislada podrían haber sido perfectamente evitados en el caso de Beirut ya llevaba muchísimo tiempo el barco varado en la costa donde se había alertado la autoridad donde no había ningún responsable y yo creo que estos acontecimientos no se le prestó la atención necesaria y actualmente llega a un nivel internacional donde pues ya la gente o sea a mí no me interesaba que hacía un buque parado en la costa del Golfo o en la costa del Pacífico en el caso mexicano pero ahora vemos que pueden ser muy relevantes cuando puede derivar en un desastre social o en un desastre ecológico como es el caso de Mauricio e incluso el tema presupuestal el tema de proyectos como es en el caso de California donde incluso vemos que en el contexto mexicano han habido distintos sucesos como es el problema del agua como es el problema de la atención a problemas prioritarios como género como incluso la sostenibilidad repito cinco años tarde para México entonces pues yo creo que hay que que nos queda muchísimo por hacer pero pues vamos poco a poco yo creo que igual con esto cerramos esta segunda sección no sé si alguien quiere hacer algún otro comentario y pasamos a esta última y tercera ronda donde hablamos de cuáles son las acciones cotidianas o acciones que como individuos podemos emprender para evitar estos sucesos para visibilizar estos sucesos y para comprometernos con el desarrollo sostenible que es una cuestión sumamente importante para las futuras generaciones si yo solo quiero añadir una cosa y es que estoy o sea completamente de acuerdo con que vamos tarde o sea sin lugar a dudas esta estrategia debió de haber salido hace 5 años justo cuando se firmó y cuando México se comprometió a los 17 objetivos de desarrollo sostenible pero yo si considero que a pesar de que vayamos 5 años tarde es importante que por lo menos este documento que ya ofrece un marco mucho más fácil de implementar para para los legisladores que esté presente porque así se podrá hacer los procesos necesarios para que estas propuestas vean la luz y realmente se puedan cristalizar en las propuestas que vienen ¿no? eso para el marco normativo pero yo también considero que ya viéndolo hacia los resultados que podemos ver en la sociedad pues hay temas muy muy malos ¿no? o sea ahorita se puede ver todo el tema de los feminicidios y demás actos muy bajos hacia la mujer y que ocasionan críticas sumamente justificadas y también protestas contra el gobierno mexicano porque no está cumpliendo con su deber de proteger la vida y de protegernos ¿no? entonces o sea considero que en el tema de la de la implementación vamos igual mal pero por lo menos está habiendo alguna posibilidad para cambiar el el marco normativo y modificarlo o encaminarlo hacia los objetivos esto por ejemplo se puede ver con una constitución estatal bueno sí de la ciudad de México donde donde la ONU reconoció que esa constitución sí tiene un enfoque hacia derechos tiene un enfoque hacia los 17 objetivos de desarrollo sostenible entonces eso creo que es importante para entender que si es posible que tengamos un documento magno nacional federal como la constitución política encaminada y digamos orientada a esos objetivos que son para todas las naciones del mundo y pues sí creo que ahí existe una gran oportunidad y queda presionar para que realmente esas propuestas vean la luz yo yo también quiero agregar dos cosas Roberto y una va muy de la mano con lo que mencionó Santiago ahorita definitivamente no es lo mismo un desastre ecológico a lo que sucede aquí en México pero sí considero que tienen la misma gravedad retomando el punto que te decía hace tiempo al final del día el desarrollo sostenible va en un tipo de esfera circular y una afecta a la otra completamente y si hay un quiebre en la esfera social como lo hay en México va a de alguna manera u otra afectar al resto de las esferas y yo sí considero que tienen la misma gravedad o sea no estoy negando que tú pienses esto solo que considero que hace rato cuando mencionaste que México no estaba pasando por lo mismo que están sufriendo las otras tres temáticas que están tomando no estoy completamente de acuerdo porque yo sí considero que tiene un nivel de gravedad grandísimo lo que está ocurriendo con las mujeres en México porque esta falta de equidad va más allá de los feminicidios va más allá de la falta de seguridad para las mujeres de su falta de libertad va hasta el punto donde incluso en organizaciones e instituciones de alto nivel en México se sigue viendo esta falta de equidad se sigue viendo cómo a las mujeres se les imponen prejuicios se sigue viendo cómo a las mujeres se les pone por debajo y sí considero o sea sé que lo he dicho ya como tres veces pero considero que es igual de importante e igual que grave que un desastre ecológico o ambiental y defendería ese punto mucho y por otro lado a lo que tú mencionabas hace rato de ok tal vez antes no me importaba tanto si había un buque o un tanque en el Golfo o en el Pacífico pero ahora tras ver lo que pasó en otros lugares del mundo creo que estaría más al pendiente yo no puedo estar más de acuerdo con eso o sea creo que parte de poder accionar el cambio es siempre estar consciente y cuestionando tus alrededores y tu actuar siempre está pensando en lo que va más allá de ti porque una cosa es tener información en mano y analizarla y otra cosa es correctamente interpretarla y tratar de hacer algo a través de ello y creo que si no cuestionamos lo que estamos viendo dónde reciben nuestra información qué está pasando incluso si no parece tan relevante para nosotros en su momento estamos cometiendo un grave error si realmente queremos llegar a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible totalmente de acuerdo yo no estaría no agregaría ninguna palabra a los comentarios de ambos yo creo que es esta interrelación esta indivisibilidad de la agenda y la manera en que está construida lo que nos hace darnos cuenta de este problema sistemático que tenemos en las sociedades en las democracias desde hace mucho tiempo creemos que un proceso eso no afecta a otro pero yo creo que poco a poco nos vamos dando cuenta de estas líneas súper delgadas entre un factor y otro y cómo se interrelacionan yo creo que es fundamental que sigamos cada uno de los 17 objetivos sin embargo puede parecer mucho trabajo puede parecer complicado pero yo creo que es esta información este compromiso que como ciudadanos podemos tener y nos vamos dando cuenta que de manera cotidiana se vuelve parte de nuestra vida y no es algo imposible no es algo que como sociedad podemos hacer también destaco este cambio generacional de una manera total un cambio de chip que se está llevando a cabo de manera global sobre los objetivos de desarrollo y sostenible sobre el futuro de nuestras sociedades donde problemas como estos ya no los abordamos de una manera aislada ejemplo de esto es esta conversación donde podemos abordar temas globales pero aterrizarlos desde una perspectiva local es justo esta como mencionaba Santiago esta constitución de avanzada como lo tiene la Ciudad de México un punto de partida un punto de partida también como lo es la estrategia legislativa pero aún es el comienzo o sea todavía nos falta muchísimo por hacer nos falta aterrizar los objetivos nos falta aterrizar las áreas de oportunidad o propuestas que hablan en el documento sin embargo es muchísimo lo que queda por hacer en el tema medioambiental en el tema de género en el tema de igualdad en el tema de educación para México yo creo en el tema de corrupción en el tema de paz justicia instituciones nos queda muchísimo por hacer no creo que sea imposible sin embargo debemos de estar preparados para este tipo de agravantes situaciones que pues uno al final no planea sea una explosión sea un desastre ecológico sea un temblor sea un incendio o cualquier tipo de fenómeno que se pueda presentar pues justo este es uno de los puntos que nos plantea o nos regala la agenda de desarrollo sostenible es prepárate para cualquier tipo de acontecimiento porque como sociedad somos vulnerables y esta vulnerabilidad es colectiva entonces el abordarlo desde una perspectiva como lo estamos haciendo yo creo que es un un paso pequeño pero significativo que incita a incita invita a más jóvenes a la sociedad en general a seguir con estas temáticas y como mencionaba Andrea es la agenda un punto de partida y un punto una meta para las sociedades del mundo para comunidades mayas comunidades de Brasil para todos y es algo que debemos de seguir de seguir abordando nos quedan 10 años parece muy poco pero 10 años si es es algo significativo en el contexto mexicano serían aproximadamente dos presidentes nada más en el americano son tres sí o dos dependiendo si hay reelección o no pero o sea cuando lo vemos desde esta perspectiva es impresionante que nuestro futuro pueda ser decidido solamente por dos personas hablando de un ejecutivo pero bueno este punto y esta conversación yo creo que ha sido muy enriquecedora que ha visibilizado puntos importantes y justo esta última ronda era las acciones cotidianas que podemos emprender a mí me gustaría que nos platicaran que pudiéramos hablar sobre lo que están haciendo desde UYP que es el United Youth Program y y cómo como jóvenes las personas que nos estén viendo cómo pueden colaborar cómo pueden unirse y cuál es esta invitación no vas tú tranquilo vas 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 Andrea bueno este el United Youth Program fue un proyecto que surgió hace un par de meses a través de Santiago y de mí y creo que a través al principio de la conversación cuando empezamos nuestro diálogo Roberto te comentaba que para poder empezar a ser un agente de cambio yo considero que hay una serie de pasos que tienes que tomar y entre ellos de los primeros que te dije fue el pensar en cuál es tu rol el que juegas tú en la sociedad cuáles son los recursos que tienes los privilegios que tienes y cómo vas a ponerlos a un uso bueno y la verdad yo siempre me siento muy privilegiada muy agradecida porque tengo acceso a muchísimos recursos de información de educación que me han ayudado a prepararme y Santiago también considero que tú también entonces me alegra mucho estar rodeada de personas como Santiago al principio de este año que me trataban de ayudar a pensar ok cómo puedo poner esas cosas en una propuesta de valor que pudiera ayudar y Santiago y yo lo que elaboramos en conjunto fue esta organización juvenil bajo el nombre de United Youth Program 2030 tal cual como lo dice el nombre es por la unión de la juventud y va con el objetivo de cumplir la agenda 2030 y nosotros lo que hacemos es unir a gente joven que tenga esa chispa de sabes que yo quiero hacerlo distinto yo quiero participar yo estoy dispuesto a hacer algo y ponerlos en un contexto en el cual se puedan formar como líderes en el cual sepan más qué es lo que está pasando a su alrededor y en el cual puedan estar más conscientes de cómo ellos pueden generar el cambio y lo que tenemos ahora es muy bonito porque es básicamente una incubadora de proyectos que ayuda a estos mismos jóvenes a identificar cuáles son las problemáticas que más les incomodan que más atención les llaman cómo ellos pueden ofrecer una propuesta de valor y cómo desarrollarla y ha sido muy bonito porque ya tenemos casi tres proyectos publicados uno en más en relación de la equidad de género otro es el tema de alianzas otro es el tema de educación de calidad y ha sido muy bonito ver cómo la gente ha pasado de ok quiero hacer algo pero no sé cómo hacerlo a estoy listo yo lo voy a hacer y yo también participo en el cambio Santi no sé si quieres agregar algo sí yo quiero o sea digo creo que lo de Andrea introduce muy bien el United Youth Program 2030 pero yo sí quiero enfatizar una idea que de hecho va a ser tema de una conferencia que voy a dar después luego les contaré pero el tema es que muchas veces pensamos que para que puedas realmente tener como este impacto en el ambiente tienes que ser una Greta Thunberg no sé debes de salir a las calles y debes de ser una súper activista un súper activista y bajo mi punto de vista creo que eso es sumamente fundamental para que podamos levantar conciencia y podamos unir a la juventud en torno a este tema tan importante pero yo creo que cada persona tiene la posibilidad desde su rol desde su talento sus gustos su experiencia de ponerlo y encaminarlo hacia el objetivo 13 que es el de el de acción por el clima entonces yo considero que no importa dónde te desarrolles no importa si eres académico si eres investigador bueno que sería más o menos lo mismo pero digamos si te dedicas a la ciencia si te dedicas más a la ingeniería hay muchas formas de ayudar al medio ambiente pueden ser desde tus actitudes diarias no sé de tomar una manera más sostenible no consumir tanta carne tratar de bañarte lo más rápido posible hay muchas formas de ayudar al medio ambiente que puedes tomar individualmente pero también puedes agarrar tu carrera y moverla hacia eso puedes inventar algo puedes no sé hasta si eres un artista no sé puedes hacer alguna obra que genere conciencia y que impacte en la sociedad entonces yo considero que todas y todos tenemos esta capacidad de luchar por el medio ambiente de luchar por el clima y no tienes que ser una Greta Thunberg no tienes que ser un mega activista porque yo conozco mucha gente que si les importa el medio ambiente pero no les gusta salir a manifestarse y es creo que totalmente válido y son estilos son formas de hacer las cosas entonces eso por un lado y también lo que nosotros hacemos y que nos gusta mucho es como mantener esta comunidad activa y mantener las redes sociales llenas de información de calidad para que así se pueda entender qué está pasando qué es lo que sucede con el medio ambiente y también buscar la manera de incentivar acciones que tal vez no sean con eventos o digamos proyectos concretos sino con algún reto de que hoy por ejemplo hoy el que está ahorita es voy a dejar secar al aire mi cabello y mi ropa entonces así estás consumiendo menos energía lo que genera menos emisiones de carbono etc entonces eso es importante y creo que de esa manera todas y todos podemos trabajar por el clima muchas gracias a ambos por estos comentarios la información del programa UYP va a aparecer al final de este video para contactarlos las redes sociales que puedan conocer un poco más sobre el programa cómo puedes colaborar con ellos y las distintas acciones que se están emprendiendo como mencionaban estos retos semanales que pues por objetivo tienen como crear aún más conciencia e incentivar a la juventud a participar ¿no? sin más agradezco la participación de Andrea de Santiago no sé si quieran abordar algún otro punto o una conclusión yo yo quiero abordar algunas cosas antes de que de que terminemos el diálogo este primero que nada ahorita que hablamos otra vez de el rol que juega cada persona como decía Santiago no tienes que ser Greta Thunberg para poder ser una activista fuerte y demás este creo que también tenemos que entender que a pesar de que todos nos vemos impactados por el cumplimiento de la agenda del desarrollo sostenible creo yo personalmente que algunos tenemos mayor responsabilidad que otros porque no todos se pueden dar el lujo de tomar tiempo de su día o parte de su esfuerzo para enfocarlo en estas acciones y yo considero que aquellos que sí lo tenemos y que lo tenemos a nuestra disposición como jóvenes como personas que tienen tantos privilegios que tienen tantos recursos y perdón que lo repita tanto pero es mi realidad creo que somos los que tenemos la mayor responsabilidad para actuar por el mundo y en cuanto a lo que decía Santiago ahorita dos cosas que mencionó Santiago uno creo que el reto que mencionó en que estamos llevando a cabo ahorita esta semana es un ejemplo perfecto a lo que quería decir porque quería abordar el tema de que por más pequeño que sea el cambio en tu rutina va a tener un impacto o sea aunque sea simplemente como menciona Santiago ahorita no secarte el cabello con un aparato electrónico sino más bien simplemente dejarlo secar al aire estás generando un cambio y si más personas lo empiezan a hacer entonces este cambio es mucho mayor y ese tipo de cosas ese tipo de retos pequeños ese tipo de datos que nosotros consideramos que pueden cambiar la mental de una persona ese tipo de información de invitarlos a ver un documental de invitarlos a participar en un debate es parte de lo que trabajamos en el United Youth Program como pequeñas actividades que llevan al cambio sin embargo en otro punto de lo que menciona Santiago estoy completamente de acuerdo con que el ODS 13 es uno de los más importantes y es uno de los que más tiene impacto sobre otros pero no estoy negando que Santiago piense esto simplemente creo que es importante recalcar que todos los ODS tienen el mismo nivel de importancia que todos deben de ser trabajados y que desafortunadamente como seres humanos y como ciudadanos no podemos abordarlos todos al mismo tiempo o sea es muy difícil dar ese giro 360 a tu vida donde te enfocas en todo y entonces ayudas a las feministas y ayudas al medio ambiente y ayudas a las especies marítimas o sea hay demasiadas cosas que tocar y creo que es importante que la gente empiece paso por paso o sea identificar cuáles son las habilidades y las aptitudes que tiene y cómo ponerlas a buen uso y es parte de lo que trabajamos en el programa esta idea de siempre trabajar con pasión siempre trabajar en aquello que realmente te mueve el mundo aquello que te hace pensar aquello que te hace querer accionar entonces este eso como último punto y nuevamente recalcar que cualquier persona está invitada a colaborar en el United Youth Program es tan fácil como simplemente decirnos hola quiero participar ¿cómo puedo hacerlo? y nosotros te ayudaremos a guiarte en el proceso perfectísimo y de nuevo muchísimas gracias a ambos por estas aportaciones importantísimas y agradezco la participación esperamos que esta transmisión se pueda ser algo más cotidiana que puedan ser invitados como lo mencionaba a un principio ya de base para Youth for SDGs yo creo que esta plática a pesar que como mencionamos nos quedan 10 años yo creo que abordar un poquito sobre cada ODS y cómo la gente aunque sea en 30 minutos 15 minutos ir acortando un poquito este diálogo este pero compartirlo un poquito ¿no? justo vemos nuevas tendencias yo creo que y espero que sea nuestro próximo programa donde el Single Single Use Plastic Zero Waste este Fast Fashion y distintos temas que están directamente relacionados con el individuo en la producción y el consumo este pero sin más cerramos este este conversatorio sobre Mauricio sobre California y sobre Beirut y agradezco nuevamente a ambos por su participación gracias Roberto hasta luego bye chau